Muy buenas chicos, soy yo Braxys, ante todo suscríbete, siguenme en Instagram y en Twitter que están abajo en la descripción y hoy vamos a abrir las cajas que tenemos de cajas grandes del pase de batalla Esto chicos lo he abierto en directo, esto lo estoy grabando ya después de estar en directo Como veis aquí tengo 4 cajas grandes, ya que son 500 fichas cada uno Si queréis adelantar, podéis adelantar, me da igual mucho, ¿sabes? Así que nada chicos, espero que os guste, ¿vale? Como veis tengo bastantes, muy pocos puntos estelares, que creo que solo me pueden dar de Sprout, solo Y de Nani creo que también Nada, mi probabilidad es de 0,0454 de Legendario y Estelar y eso, que también está bastante bien Aunque no creo que me toquen Bueno chicos, vamos a abrir las cajas, ¿vale? Y antes de todo suscríbete, ¿vale? Por favor suscríbete, no cuesta nada, es gratis, ¿vale? Y activa las notificaciones, dale a la campanita Bueno, pues nada chicos, vamos a abrirla A ver que me toca Vale, 58 monedas No está mal Y Sprout Vale, 45 puntos de fuerza, ¿vale? De momento nada No creo que me toque nada chicos, ya os lo digo Ya que son cajas grandes Llega a ser una mega caja y vale Pero son cajas grandes A ver, 56 monedas, ¿vale? Está bien Me dan 44 puntos de Sprout Vale, está bastante bien Aunque me gustaría que me toquen Gattles O habilidades estelares Bueno, como veis aquí, ¿vale? Me queda ya de Sprout Son de fuerza 7, ¿vale? Ya lo tengo en fuerza 7 Y también chicos Tengo que deciros que tengo bastantes visiones Que creo que podría haber 4 cajas más, chicos 4 cajas más Pero lo malo es que son bastantes Son de 500 puntos, de 250 Y va a costar un poco Como veis aquí ya tengo 823 Creo que voy a llegar al límite Creo que son unos 1000 O algo así, creo Así que... Nada, vamos a abrir otra caja, ¿vale? A ver que me da Por favor, dame algo, por favor Vale, 56 monedas Vale Y Sprout, ¿cómo no? Otra vez 30 puntos de fuerza Bueno, nada Vamos a abrir la siguiente, ¿vale? A ver Vamos allá Por favor Si es la última Que me toque algo, por favor Para acabar bien el vídeo Sin... Ay, Dios mío, chicos Nada 54 monedas Y el Pro Nada, chicos 37 puntos de fuerza Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Hasta aquí ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo Suscríbete Chao Chao m'da Chao Y Chao Chao M'da